Hola, ¿cómo están? Les mando desde aquí un saludo a todos mis amigos del IPEA. Qué bueno que están en esta reunión. Creo que es muy importante siempre capacitarse, siempre aprender cosas nuevas. Yo quiero decirles que vengo a ser una gran experiencia al haber competido por la delegación Miguel Hidalgo y pues siempre me sacaron adelante en todos los momentos difíciles de la campaña. Pues el saber que este país necesita gente valiosa, gente que se comprometa con México, gente que realmente ama el país, que sea capaz de ver en el servicio público un tema de servir, no de servirse. Creo que muchas veces hemos dicho esto, pero poca vez se lo llevamos a cabo. Creo que esta organización del IPEA lo que busca es formar mejor gente, de formar a jóvenes que en un futuro se interesen por la vida política del país. Pues la verdad, ojalá, ojalá se animen. Hace muchísima falta y pues ya estaremos en contacto. Espero poderlos acompañar muy pronto ya con el gobierno arrancado de Miguel Hidalgo y seguramente vamos a hacer un gran proyecto de gobierno, un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno donde la participación ciudadana sea fundamental, pero sobre todo un gobierno donde la tecnología nos permita realmente acercar muchísimo de los servicios a los ciudadanos. Y pues les mando un gran abrazo a todos. Gracias.